Estados Unidos esconde algunos de los tesoros naturales más impresionantes del mundo. Pero, ¿sabías que muchos de ellos no reciben el reconocimiento que merecen? ¿Cuántos de estos lugares increíbles has dejado pasar sin conocer? Quédate hasta el final para descubrir las maravillas más sorprendentes de este país. 1. Parque Nacional de Yosemite, California El Parque Nacional de Yosemite es una de las joyas naturales más emblemáticas de Estados Unidos, conocido por sus impresionantes paisajes formados por gigantescas paredes de granito, frondosos bosques y cascadas espectaculares. El Capitán, una inmensa pared de granito, es una de las formaciones más populares entre los escaladores de todo el mundo, debido a su descomunal tamaño y verticalidad. Cada año, aventureros de todas partes del planeta se enfrentan al reto de escalar esta majestuosa pared. Además, Yosemite es hogar de la cascada Breedal Bale, que en primavera ofrece un espectáculo visual sin igual cuando el deshielo nutre sus aguas, creando un vuelo de niebla que adorna el paisaje. 2. Isla Grande, Hawaii La Isla Grande o Hawaii, es la más grande y geológicamente activa del archipiélago hawaiano. Este lugar no solo es un paraíso tropical, sino que también ofrece un paisaje volcánico único, marcado por la constante actividad de volcanes como Mauna Loa y Kilauea. Las erupciones del Kilauea son particularmente famosas por su carácter efusivo, lo que permite que la lava fluya de manera relativamente tranquila, creando ríos incandescentes que avanzan lentamente hasta el océano. Este fenómeno, cuando la lava entra en contacto con el agua, genera columnas de vapor y una explosión de energía que es espectacular de observar. Las costas de la Isla Grande están en continuo cambio, con nuevas formaciones de tierra surgiendo conforme la lava se solidifica al entrar en contacto con el océano. 3. Cataratas del Niágara, Nueva York y Canadá Las cataratas del Niágara son uno de los destinos turísticos más visitados de Norteamérica, no solo por su belleza escénica, sino también por su impresionante poder natural. Este conjunto de tres grandes cascadas, las Cataratas Americanas, las Cataratas Velo de Novia y la espectacular Catarata Horseshoe, esta última en territorio canadiense, son el resultado de miles de años de erosión causada por el deshielo de los glaciares. Cada segundo, más de 2.800 metros cúbicos de agua caen en picada, creando un sonido atronador y una neblina visible desde kilómetros de distancia. Aunque son famosas por su enorme flujo de agua y su gran tamaño, las Cataratas del Niágara también son conocidas por sus espectaculares paisajes invernales. 4. Gran Cañón, Arizona El Gran Cañón, con su inmensidad y majestuosa geología, es uno de los lugares más sobrecogedores del planeta. Ubicado en el estado de Arizona, este profundo barranco fue esculpido a lo largo de millones de años por el río Colorado, creando un paisaje de capas de roca sedimentaria que revelan la historia geológica de la Tierra. Cada estrato cuenta una parte de esa historia, desde las rocas más antiguas en el fondo del cañón, que datan de más de mil millones de años hasta las capas más recientes en la superficie. Con una profundidad de más de 1.600 metros en su punto más hondo, y una longitud que supera los 440 kilómetros, el Gran Cañón ofrece vistas panorámicas de una magnitud inigualable. 5. Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, Montana y Idaho Yellowstone es mucho más que el primer parque nacional del mundo, es un fenómeno geológico y natural sin igual. Su paisaje es el resultado de la actividad volcánica que aún bulle bajo la superficie, siendo el hogar de un supervolcán que en caso de erupción, tendría consecuencias globales. El parque es famoso por su alta concentración de géiseres, aguas termales y otras características geotérmicas, incluyendo el famoso Old Faithful, un géiser que hace honor a su nombre debido a la regularidad de sus erupciones. Además de la actividad geotérmica, Yellowstone es conocido por sus vastos bosques y praderas, donde habitan especies emblemáticas como lobos, ozos grizzly y bisontes. Si estás disfrutando el video, recuerda que puedes ayudarnos dando un me gusta. Con tu aporte seguiremos trayendo más videos alrededor del planeta solo en Nail Travel. 6. Parque Nacional de los Glaciares, Montana Situado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el Parque Nacional de los Glaciares es conocido como la joya del continente. Este vasto parque se caracteriza por su asombroso paisaje montañoso, esculpido por las fuerzas de los glaciares durante la última era glacial. A lo largo de sus más de 4.000 kilómetros cuadrados, el parque alberga más de 130 lagos cristalinos y una increíble biodiversidad. La carretera Going to the Sun es una de las rutas panorámicas más espectaculares de Estados Unidos, serpenteando por las montañas y ofreciendo vistas impresionantes a lo largo de su recorrido. Los visitantes pueden ver la majestuosa Cabra de las Rocosas, un animal perfectamente adaptado a la vida en terrenos rocosos y escarpados. 7. Parque Nacional de Zion, Utah El Parque Nacional de Zion es uno de los tesoros más impresionantes del suroeste de Estados Unidos, con sus abruptos cañones y majestuosas formaciones de arenisca roja que se elevan hacia el cielo. La erosión causada por el río Virgin a lo largo de millones de años ha esculpido este paisaje único, donde cada rincón parece un escenario sacado de otro mundo. Uno de los puntos más destacados de Zion es The Narrows, un cañón estrecho por el que fluye el río permitiendo a los visitantes caminar directamente a través del agua mientras las paredes de roca se elevan a cientos de metros por encima de ellos. Para los más aventureros, Angels Landing es un sendero desafiante que culmina en una cumbre con vistas panorámicas de todo el cañón, aunque el ascenso es empinado y peligroso, lo que lo convierte en un reto solo para los excursionistas más experimentados. 8. Valle de la Muerte, California y Nevada El Valle de la Muerte, conocido como uno de los lugares más inhóspitos y extremos de la Tierra, es famoso por sus temperaturas abrazadoras, que en ocasiones han superado los 56 grados Celsius, lo que lo convierte en el lugar más caluroso del planeta. Este parque está ubicado en una vasta región desértica entre los desiertos de Mojave y Colorado, y su paisaje desolado está lleno de maravillas naturales. Las gigantescas dunas de arena parecen cambiar constantemente con el viento, creando un espectáculo visual fascinante. Una de las curiosidades más extrañas del Valle de la Muerte son las rocas deslizantes, que se mueven inexplicablemente a lo largo de una llanura desértica, dejando rastros en el suelo que parecen desafiar la lógica. 9. Parque Nacional de Arches, Utah Este parque, ubicado en el estado de Utah, es hogar de la mayor concentración de arcos naturales de arenisca en el mundo, con más de 2.000 formaciones catalogadas. Cada arco ha sido esculpido por millones de años de erosión, viento y lluvia, lo que ha creado un paisaje surrealista lleno de estructuras aparentemente imposibles. Uno de los arcos más famosos es el de Liquid Arc, que se ha convertido en un símbolo no solo del parque, sino del estado de Utah. Aunque los arcos parecen estructuras inmortales, por el proceso de erosión continua, cada año uno o dos arcos colapsan mientras que otros comienzan a formarse lentamente. 10. Hawaii Molokini, Hawaii Molokini es un cráter volcánico semicircular, situado en las aguas cristalinas de Hawaii cerca de la costa de Maui. Este pequeño islote es un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel, gracias a su biodiversidad marina y a las aguas increíblemente claras que permiten una visibilidad excepcional de hasta 50 metros. El cráter, que se formó hace miles de años, alberga un ecosistema submarino vibrante, lleno de corales, peces tropicales y otras especies marinas. ¿Qué maravilla natural te ha dejado con ganas de hacer las maletas y conocerla en persona? Cuéntanos en los comentarios cuál te ha impactado más. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las maravillas de otro país norteamericano, pero esta vez México. Estará imperdible, así que sin más que decir, allá nos vemos.